El día de hoy Ana Carolina hará el lanzamiento oficial de su carrera como cantante. Atención país, república Ana Carolina, los que dijeron que no, los que pensaron que eso era simplemente una voz, que lanzaron, una bola que lanzaron. Hoy formalmente la República Dominicana ve el nacimiento de una nueva artista del dembón. El padrino es musicólogo, me informan. No, no, está trabajando con el otro, con la, ¿cómo se llamaba? La mujer de Topo Point. Ah, Bionda. Con esa misma. Vamos a ver un poquito del material. Ay, qué rico. ¿Y dónde estaba con el cuota? Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. pero lo que pasa es que mi nivel es otra fragancia, mi nivel es otro nivel, ahora con las que están aquí, con las que se quedaron, me parece que Ana Carolina tiene el físico, tiene la actitud para hacerlo, estoy de acuerdo, es más, apoyaría a Ana Carolina como cantante y no como presentadora ni animadora. Usted no era un enemigo, un bochinchero de redes, mi amor es que la gente tiene que relajarse con las críticas, ella me quiso más decir por una diferencia que tuvo con Nancy, pero no conmigo, yo voy esta noche, voy a estar con Ana Carolina ya, acompañándola, le va a dar unos tips, porque va a haber un saborcito que se va a hacer pronto y ya verán, y ya lo hicimos como psicólogo, ahora falta con ella. Señores, los artistas tienen que entender que este es un trabajo que uno critica, por el hecho de que haya ciertos transformes, que no acepten críticas, no significa que todo el mundo sea igual, Ana Carolina se relaja, ella sabe que es una artista, ella está sujeta a críticas, buenas y malas. Bueno, y el lanzamiento, vamos a verlo todo. Claro, ella nos está operando.